¡Grencioso, espectacular segundo aniversario y feliz cumpleaños de Milda, Milda, Milda Barzola! Sábado 3 de Octubre en Playa Central de Vidal, de con Milda Barzola, las reinas del Santiago, Martina de los Andes, y Sina Villanueva, Karen Rique, la carnavalera del año, Erlinda Roja, dos, dos grandes orquestas, guapos de América y pioneros del centro, sábado 3 de Octubre en Playa Central de Vitarte, 5 de la tarde, ¡2000 de Barzola no estará sola! ¡Allá voy!